Llegó la hora, vamos a celebrar Jesús está aquí y hoy hay fiesta Hagan espacio que vamos a brindar Vivir, gozar Sube la mano al aire Sin pena, sin miedo Vamos a celebrar que Jesús llegó Motivo de alegría que llega hasta el cielo Un grito de júbilo Uno, dos, tres Un grito de júbilo Un grito de júbilo Levanta la mano al cielo Ya es hora que rompa hielo Un grito de júbilo Brincando aquí no existe el miedo Estamos de fiesta a fiesta Hasta que amanezca Dejando toda pena y su presencia Que se sienta Una mano al aire Sin pena, sin miedo Vamos a celebrar que Jesús llegó Motivo de alegría que llega hasta el cielo Un grito de júbilo Uno, dos, tres Un grito de júbilo Siento tu presencia en la noche Y todo el amor por el día Y tu misericordia es eterna A ti pertenece mi vida Levanta tus manos Y dame un grito de júbilo Deje el fritoso party Y ven y adóralo Levanta tus manos Y dame un grito de júbilo Ahora la cosa está buena Ven y adóralo Llegó la hora Vamos a celebrar Jesús está aquí Y hoy hay fiesta Haga el espacio Que vamos a brindar Vivir, gozar Sube el agua No al aire Sin pena, sin miedo Vamos a celebrar Que Jesús llegó Motivo de alegría Que llega hasta el cielo Un grito de júbilo Uno, dos, tres Un grito de júbilo 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 Lo legendario Transformando el universo We're ready Go, three, two, one Un grito de júbilo 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 Un grito de júbilo